Toda la verdad, mi gente, toda la verdad de cómo el PRM arrastró a Leonel, lo utilizó y fíjense hasta dónde lo ha llevado. El PRM ha jugado todos los partidos como un titiritero así. Escuchen a Elvin Castillo. Escuchen esta, toda la verdad, toda la verdad, desglosado. Seguimos. Y lo han utilizado. ¿Ustedes saben por qué? Porque no fue ni una ni dos veces que yo dije en este micrófono que en la fuerza del pueblo lo que hay es una balsa de teórico, de político de escritorio, de tigres que iban leyendo. Pero esos tigres no operativizan ni bajan a los territorios, no ejecutan vainas. Todo el que se sienta malo es la fuerza del pueblo, me terminó dando la razón a mí, o que la vida se analice en función del resultado, hermano. El gobierno y su estrategia hicieron una jugada fina, como lo hacía el PLD. Los primeros dos años y pico de campaña, ahora, ellos estaban martillando el PLD en la cabeza del gobierno. Pimpán, los casos de corrupción. Pimpán, debaratando el PLD a Danilo. Pimpán. Y echándole maíz a Lionel y a la fuerza del pueblo. Elevándolo. Porque solo atacaban al PLD, al PLD, al PLD levantándolo. Y Lionel aprovechó de sus parámetros. Entonces, ¿qué hicieron ahora? De cara al proceso, hicieron una jugada inteligentísima. Cogieron y desgranaron a la fuerza del pueblo, inyectaron al Partido Reformista, inyectaron a Valentín. Salieron mejor parados en una actuación que la fuerza del pueblo, relativamente, cuando usted lo analiza de manera amplia. ¿Para qué? Para que entonces ahora se cambie la tostilla. Ahora el gobierno está aupando al PLD y martillando a Lionel. Entonces, ellos han seguido en esa trampa. Los PLD dicen, ven, que nosotros vamos más grande, que ustedes no tienen nada. Y en ese jueguito, en ese jueguito se ha ido el tiempo. Y la oposición no ha logrado cohesionarse. Ni va a lograr cohesionarse. Porque si desde octubre hasta aquí, ellos no lo lograron.